Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo seminario de apertura de mercado. Antes de comenzar, por favor, como ya es costumbre, ¿me podrían confirmar audio e imagen? Perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muy buen día. Fernando, Agustín, Miguel, María, Sergio, a todos. Qué bueno verlos. Y vayan comentándome ahí los instrumentos que les interesa ver. Alguien ya me estuvo por... a ver, euro dólar acá, euro dólar, dólar yen. Ayer quedamos en plata, no lo pudimos ver ayer, así que lo vamos a ver hoy día. Ya, por temas de tiempo no pudimos, no alcanzamos a verlo. Me piden el US2000, el US500, el Nasdaq, el DAX, el dólar index. Perfecto. Bueno, mientras ustedes me van pidiendo los instrumentos, yo les voy a poner un poco al día de lo que está pasando. Y lo principal viene por el lado de las tensiones entre China y Estados Unidos. Son tensiones ya... ya están pasando de ser comerciales a tensiones más políticas también. Así que son tensiones políticas comerciales, por decirlo de alguna forma, entre Estados Unidos y China. Estados Unidos tiene una idea en la cabeza, y es que China está en plena misión de espionaje en Estados Unidos de acuerdo a lo que dice el gobierno de Trump, ya con el objetivo de robar tecnología sensible y también información con respecto a la vacuna del coronavirus. Es por esto que lo que está haciendo Trump, de cierta manera, es poniendo en jaque a China y tratando de evitar de que saque tanta información de Estados Unidos. Por lo mismo, cerró el consulado chino en Houston, por lo mismo, quiere sacar a TikTok, a esta aplicación que tiene más de 100 millones de usuarios solamente en Estados Unidos, lo quiere sacar de Estados Unidos, o que una empresa tecnológica de Estados Unidos la compre. Y dentro de esas empresas tecnológicas está Microsoft, ya que es el principal interesado en comprar... Ojo, no en comprar la aplicación, sino que comprar las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Obviamente pensemos que son 100 millones de usuarios, y estos usuarios comparten datos, comparten ubicación, comparten información, y TikTok tiene acceso a todas esas informaciones, por eso que a Trump le importa mucho esto. Y por otra parte, está planteando el gobierno de Estados Unidos deportar del país a todos los periodistas chinos que tengan sede en Estados Unidos. Así que en ese sentido, las tensiones siguen aumentando. El editor del Global Times, que es la fuente de información oficial del gobierno chino, indicó que Estados Unidos se está ensañando con China, que lo está atacando por muchos frentes, desde Huawei a TikTok por el coronavirus, Hong Kong, el tema también de los consulados, y dice que esto lo único que va a generar es que no hayan más acuerdos comerciales. Así que, en ese sentido, tenemos que ponerle ojo ahí, porque obviamente si se desata una guerra comercial o si es que se cancela el acuerdo fase 1, podríamos ver cambios importantes en el escenario económico, tanto de China como de Estados Unidos, y obviamente eso, por el mundo tan globalizado que estamos ahora, va a impactar al resto del mercado, sobre todo a los emergentes. Por otra parte, Estados Unidos sigue negociando entre los demócratas y republicanos el cuarto paquete de estímulos, al parecer va a empezar a salir un poco más de humo blanco. Ya yo no cantaría victoria, eso sí, porque ya sabemos que los cambios pueden ser de la noche a la mañana, pero el día de ayer Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, indicó que lo más probable es que lleguen a un acuerdo entre esta semana y la próxima. Así que eso significaría, obviamente, una inyección importante de dólares en la economía, por lo que veríamos un dólar seguir con su proceso de debilidad. Vamos a continuar entonces lo que me estaban pidiendo acá, veamos, US2000 ya lo tengo, US100 también, el DAX también, el dólar, Miguel me pide el dólar, me imagino que el dólar es peso chileno, Miguel, si lo vamos a ver, ningún problema. La libra, dólar, perfecto. US100 ya lo tenemos, el dólar index también, el WTI, perfecto. La plata, sí, la plata la vamos a ver hoy día, sin ningún problema, el oro también. Vamos a alcanzar. Y sería, me está diciendo acá Luis, que el euro dólar está formando un hombro, que a veces va a un hombro en una hora, sí, sí, también lo tenía identificado Luis, está bien bueno eso, así que lo vamos a ver. Y sería el resto, el australiano dólar. Y perfecto, y dólar canadien, sí, ya, con eso estamos porque probablemente nos vamos a pasar un poco, sí, dólar y yen ya lo tenemos, australiano dólar también lo puse. Perfecto, entonces vamos a partir por analizar el SP500, ya. Ojo, la tendencia continúa siendo alcista, y cada corrección que veamos, cada caída en los precios nos... nos abren una posibilidad de compra a un mejor precio, ya. Nosotros seguimos pensando en este nivel, yo lo sigo teniendo en mente, que son los 3.400 puntos, que es el máximo histórico del SP500. Pensemos que, del máximo histórico al precio actual, ¿dónde está el precio actual ahora? Está en 3.280. Estamos solamente a un 3%, es decir, un 3% separa al SP500 de sus máximos históricos. Yo les diría, es muy probable que los vaya a buscar, ya. Entonces, la idea es subirnos a esta tendencia alcista, a pesar de que el día de hoy, la tendencia es un poco más plana, acaba de abrir la bolsa, así que probablemente empiece a aumentar la volatilidad. Pero fíjense que está marcando máximos crecientes. Habíamos dicho, idealmente, estar comprando en torno a los 3.264, con un stop loss entre 3.235, y el take profit entre 3.331. Cuando mantenemos eso, ¿ya? Entonces, vamos a verlo en corto plazo para ver dónde subirnos a esta tendencia alcista. Fíjense cómo marca mínimos que son crecientes, máximos que son crecientes. Yo me estaría subiendo a la tendencia alcista en estos niveles, idealmente. Es decir, ahora estar comprando, y subiría el stop loss hacia los mínimos anteriores, y estar comprando en torno a los 3.273, con un stop loss en 3.252, ese sería mi riesgo, y yo insisto en ir a buscar los 3.330. Ya sigo pensando eso, no hay nada que me indique lo contrario, ¿ya? Pero antes, obviamente, vamos a tener que superar la zona de los 3.300 puntos que vendrían siendo los máximos anteriores. Entonces, tenemos una escalera, 3.300 puntos, luego de eso saltamos a 3.330, y luego ya tenemos 3.400, que son los máximos históricos. Y recuerden que también tenemos un techo más arriba, en 3.565, que esos ya son niveles que no habíamos visto nunca antes, pero seguimos manteniendo una perspectiva hacia ese nivel, debido a un triángulo que había superado, que se rompió al alce, que no llevaba a ese nivel, me acuerdo. Así que, idealmente, seguir comprado en el SP500, con objetivos en los máximos históricos, me atrevería a decirles. Con respecto al Nasdaq, lo mismo, ya llegó a máximo histórico. El día de hoy, fíjense que el máximo que marcó fue 11.090 puntos. Hoy día superó máximos históricos, pero aún no llega a nuestro nivel objetivo, que lo tenemos en 11.171. Así que continuamos pensando en subidas hacia ese nivel. Tenemos que tener ojo, porque estas subidas del Nasdaq se sustentan principalmente en tres o cuatro empresas. En Facebook, en Amazon, en Apple, que son empresas que están subiendo mucho, no así las demás, ojo con eso. Están subiendo mucho y su capitalización de bursátil es muy alta. Por ende, el peso relativo, la ponderación que estas acciones generan en el índice es muy alta. Y en base a eso, se está sustentando esta subida del Nasdaq. Es por eso que, si ustedes se dan cuenta, está con mucha cautela el Nasdaq. Llega a máximo histórico y empieza a caer inmediatamente, porque hay tomas de utilidades. La gente, al parecer, no está tan convencido de que esto debiese seguir subiendo. Mucho ajo con eso. Por eso yo preferiría invertir en el S&P 500 más que en el Nasdaq. Pero aún así, estamos esperando la zona de los 11.170 como primeros objetivos. Los que ya están comprados, yo dejaría mi take profit en ese nivel. Y los que no, podrían perfectamente estar subiéndose a la compra en esa zona y dejando un stop loss por debajo de la media de 200 que vendría siendo por debajo de los 10.938. Es decir, estar comprando en 10.987, el stop loss es muy importante que vaya acá. Porque piensen que estamos comprando en zonas de máximos históricos. ¿Ya? Entonces, muy importante dejar el stop loss acá. 10.987 compras, stop loss en 10.938 y take profit en la zona de los 11.170. Esa es la proyección con respecto al Nasdaq. Entonces, estamos en Sistas también con el Nasdaq, al Sista en general con la renta variable de Estados Unidos. Vamos a ver el US2000 al final que lo tengo en otros gráficos. Con respecto al Daqs, fíjense que es algo bastante diferente. Porque los otros instrumentos me estaban marcando mínimos crecientes y máximos crecientes, pero el Daqs me está empezando a marcar máximos decrecientes. Tenemos que tener mucho ojo con eso. El RCI nos podría dar información importante, porque si nosotros lanzamos una directriz al Sista, fíjense que está en el nivel clave. Acá fue piso, 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 y ahora podríamos ver una ruptura bajista. Tenemos que estar mucho, con mucho cuidado con esta especie de ruptura que se podría dar el día de hoy. Si vemos que el RCI rompe a la baja esta directriz amarilla al Sista, podríamos ver caídas y hacia la zona de los 12.200 nuevamente. Ojo con eso. En Europa en general, los casos están rebrotando, los casos de coronavirus, y eso es muy peligroso. Fíjense cómo el Daqs está respetando muy bien esta directriz bajista. Techo acá, techo acá, techo en esta oportunidad. Así que acá lo que podríamos ver es una caída por debajo de la zona de los 12.475, y si eso ocurre, podríamos estar viendo caídas incluso hacia la zona de los mínimos anteriores en el Daqs, hacia los 12.216. Entonces acá lo que podríamos estar haciendo es estar vendiendo siempre y cuando dejemos un stop loss sobre el canal y sobre, sobre este techo, y sobre el máximo anterior. Voy a cerrar eso. Es decir, estar tomando una venta podría ser en precios actuales. Existen dos opciones. En precios actuales, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué no me gusta mucho en precios actuales? Porque este sería mi riesgo. Porque mi stop loss tendría que ir en 12.791. Ese sería mi riesgo y mi retorno sería 1.5. Lo cual obviamente es mejor que 1.1.1, pero no alcanza a ser el 1.2. En cambio, la otra opción sería estar tomando posiciones de venta cuando rompa la banda de al medio de Bollinger, a la baja. Y en ese caso, el stop loss tendría que ir sobre la banda de al medio. Entonces, en este caso, sí me estaría dando el riesgo y el retorno para ir a buscar el mismo Take Profit. Porque acá el riesgo sería este y el retorno sería 1 y 2 veces mi riesgo. Ya si lo dejamos en la zona de los mínimos anteriores que está ahí en torno a los 12.200. Esa es la opción que me gusta más, pero bueno, yo siempre les digo que hay gente que está dispuesta a asumir más riesgos para ir a buscar mayores retornos. Hay gente que está dispuesta a asumir menos riesgos. Por eso, la información se la dejo ahí. Lo importante sí es que el stop loss tiene que ir al menos en esta zona. Porque si acá vemos superación de esto, va a estar marcando un nuevo máximo creciente que podría llevarnos perfectamente hacia la zona de los 13.200 otra vez. Así que por eso el stop loss tendría que ir acá, pero por el momento el DAX me indica caídas hacia los 12.200, sobre todo si es que el RCI me confirma una ruptura bajista, como de a poco lo está haciendo. ¿Qué más tenemos? Para los que me preguntan cómo funciona Bollinger, el precio por lo general ronda dentro de las bandas. Tenemos acá una zona de techo, esta es una media de 20 periodos que viene con el indicador y esta es la desviación estándar. En el fondo es una media de 20 al medio y dos desviaciones estándar arriba y abajo. Entonces, por lo general este es el nivel clave que me va indicando las tendencias. Si el precio está sobre la banda del medio nos indica una tendencia más del cista que podría ir a buscar la banda superior y si está por debajo de la banda del medio me indica una tendencia más bajista que podría estar hacia la banda inferior. De todas maneras, este no es un seminario para explicar de cierta manera los indicadores. Tenemos muchos seminarios con respecto a eso. Así que si se meten ahí a XTB la TAM en YouTube y ponen bandas de Boninger le van a aparecer seminarios explicativos de las bandas para que los puedan revisar. Con respecto al dólar index fíjense que tenemos nuevamente de vuelta una figura más alcista y recuerden que nosotros habíamos estado esperando la zona a la zona de los 94.498 acá nosotros acá nosotros lo que hicimos fue aplicar el Fibonacci de esta tendencia bajista porque lo que yo quiero buscar con el Fibonacci finalmente es identificar los retrocesos de esta tendencia hacia dónde esta tendencia bajista podría retroceder y acá me llevaba al 38.2 de Fibonacci que sería los 94.420 en este nivel yo estaría vendiendo dejando un stop loss sobre la banda del medio que coincide muy bien fíjense con el 50% de Fibonacci si yo elimino esto quedaría de esta forma en el fondo yo todavía estoy pensando en caídas en el dólar index llegó a nuestro objetivo de 92.800 pero todavía no llega a nuestro objetivo de 92.086 seguimos pensando en caída por ende acá la idea sería vender en los 94.420 con un stop loss en 95.200 y un take profit en la zona de los 92.086 mantengo esa perspectiva fíjense en el RSI tiene espacio de subida todavía acá teníamos una tendencia bajista claro tiene espacio para que suba todavía el RSI y acá probablemente se frene y se dé la vuelta y siga cayendo y si es que eso ocurre va a coincidir perfectamente con la zona de los 94.420 así que en el dólar index seguimos al cista en el corto plazo para continuar con un proceso bajista que esperamos que se prolongue durante harto tiempo más ya considerando que la reserva federal de Estados Unidos y el gobierno siguen con la política más expansiva siguen inyectando dólares en la economía para darle apoyo al mercado a raíz de esta crisis del coronavirus así que eso con respecto al dólar index con respecto al euro dólar acá podría estar a ver ¿qué podríamos tener acá? acá en gráficos de una hora se mantiene en el fondo el hombro cabeza hombro que estuvimos hablando el día de ayer intentó romper nos da una proyección bajista hasta la zona de los 1.15 hasta los 1.15 8.5.6 pero ojo todavía no rompe ya acá lo que debiésemos ver es una caída por debajo de esta zona para asegurarnos de que se active este hombro cabeza hombro entonces lo que yo haría es estar tomando posiciones de venta en el euro siempre y cuando caiga por debajo de los 1.17 0.80 si eso ocurre es decir haría lo siguiente ese sería el trade y ojo esto en gráficos de una hora entonces tampoco es que tampoco es que se pueda se pueda demorar tanto perfectamente se puede dar dentro de las próximas dos horas este sería el trade tomar posición de venta en 1.16 8.77 con un stop loss en 1.17 227 para ir a buscar un retorno de 1 de 2 y de 3 veces ya en los 1.15 8.56 y por qué me da esa zona porque acá lo que primero hacemos es tomar la amplitud del primer hombro lo proyectamos desde el punto de ruptura y nos da una posible caída hasta el 1.16 4.24 pero después si nosotros tomamos la amplitud de la cabeza y la proyectamos desde el mismo punto de ruptura eso sí nos da y de hecho nos podría dar una opción de caída incluso mayor hacia la zona de los 1.15 600 así que tendríamos que estar tomando posiciones de venta siempre y cuando caiga por debajo de los 1.17 con objetivos en estas zonas ¿ya? esto se va a dar siempre y cuando se dé la tendencia del cista del dólar index si el dólar index va a buscar la zona de los 94 o 420 lo más probable es que se destaca ahí en el euro dólar hacia los 1.15 800 así que estamos alcistas en el corto plazo en el dólar index y bajistas en el corto plazo en el euro dólar si nos vamos a ver ya el dólar contra el peso chileno José me pregunta si la altura de la cabeza se mide desde el neckline o desde la ruptura se mide desde el neckline José ya buena pregunta perfecto ¿qué más tenemos acá? dólar contra el peso chileno y fíjense ayer estuvimos hablando y dejamos marcada la zona de los 7.66 habíamos dado dos alternativas una de venta en 7.60 y otra en 7.66 para los más arriesgados y para los menos arriesgados justamente el día de ayer llegó a los 7.66 y empezó a caer pero vemos que hoy día está intentando nuevamente superar esa zona ¿ya? nosotros mantenemos nuestro objetivo bajista en torno a 7.50 7.40 ese es el objetivo que seguimos esperando pero fíjense que acá está intentando romper al alza los 7.66 tenemos que tener mucho cuidado con eso ¿ya? porque eso sería una de las primeras de los primeros síntomas de fortaleza y si es que rompe los 7.66 probablemente veamos ataques alcistas hasta los 7.76 así que mucho ojo con esto perfectamente podrían estar tomando posiciones de venta en 7.66 dejando stop loss en 7.70 esa es una opción cuatro pesos de stop loss para ir a buscar los 7.50 ahora si es que ya agarra el stop loss la idea es esperar hasta los 7.76 para tomar nuevas posiciones de venta en el dólar Julián no hemos visto el dólar franco suizo y José no tenemos ese instrumento lamentablemente por lo menos por ahora así que en el fondo muy atentos a la ruptura de los 7.66 nosotros lo hemos visto en varias partes 7.66 entonces me marca la tendencia del activo porque si es que lo supera fíjense que esta tendencia se va a perder y podría pasar ya una tendencia un poco más alcista así que idealmente estar tomando posiciones de venta en 7.66 siempre y cuando mantengamos un stop loss en 7.70 eso es con respecto al dólar peso chileno vamos a ver el dólar yen esto de gráficos de media hora lo vamos a alejar un poco el dólar yen a ver está bien no está tan fácil está bien complicado porque está en el al medio y puede ir tanto a tanto a la zona de los 106 8.43 como a la zona de los 105 5.56 vamos a ver si es que me lo aclara algún otro gráfico un gráfico quizás de un día ya acá está un poco más claro ya para tener la tendencia ya más clara es muy probable que se ya que ya fue a tocar esta zona ojo probablemente vaya de nuevo a buscar esta zona simplemente considerando fíjense la forma que está haciendo esto y fíjense la forma que está haciendo el dólar index es algo bastante similar ya se está comportando muy en línea con el dólar index entonces en ese sentido lo que tendríamos que hacer es transar mirando un poco más el dólar index si estamos esperando su día a los 94 420 que lo más probable es que el dólar yen vaya a buscar la zona de los 106 313 nuevamente ya entonces en ese caso si ya tenemos marcada esa zona de 106 313 ya lo podemos ver de corto plazo esa es la zona 106 313 pero acá la idea sería estar comprando en esta zona y acá ya tenemos entonces el trade que es un poco más de corto plazo eso sí idealmente estar comprando en el dólar yen en la zona de los 105 886 con un stop loss en 105 700 para ir a buscar los 106 313 que se vendría siendo nuestro objetivo final sería este el riesgo para ir a buscar una vez dos veces es decir uno contra dos y ya si vemos superaciones por sobre los 106 313 ahí ya nos da un espacio alcista hasta los 106 843 así que en el corto plazo estamos un poco más bajistas en el dólar yen para encontrar mejores precios pero seguir con esta tendencia que me está marcando que es más alcista y ojo que acá podría estar haciendo incluso una especie de triángulo podría ser un triángulo ascendente fíjense los triángulos recuerden que son figuras de continuación de la tendencia entonces primero tienen que ver de dónde viene la tendencia la tendencia inmediatamente anterior es alcista entonces ahora se está produciendo un triángulo ascendente que podríamos ver rupturas alcistas sobre los 106 390 y para buscar nuevas proyecciones lo que hacemos es tomar la amplitud del triángulo y proyectarlo desde el punto de ruptura y ahí nos estaría dando entonces ya tenemos objetivos idealmente compra entonces en la zona de los 105 886 con stop loss en 105 700 primer take profit 106 390 segundo 106 843 y luego ya tendríamos 107 370 así que ojo con eso alcistas en el dólar yen todavía no vemos Pedro el WTI alcistas con el dólar bien dijimos y dijimos que nos faltaba el bueno la libra dólar el dólar canadiense también acá tenemos el dólar contra el canadiense el dólar canadiense está haciendo una especie de canal bajista si nosotros unimos esta zona de mínimos fíjense fíjense que está haciendo una especie de canal canal bajista ya en este caso veamos si el RSI nos da algo de información voy a limpiar un poco el gráfico miren yo puedo lanzar una línea de tendencia bajista en el RSI y me va a estar adelantando una ruptura alcista ya está rompiendo al alza esta tendencia bajista en este punto se dan cuenta y el RSI es un indicador adelantado entonces que es lo que podríamos ver la idea en base a lo que me indica el RSI es estar comprando sobre los 1.34 300 con un stop loss por debajo del techo del canal es decir yo estaría comprando sobre esta zona con un stop loss en 1.34 0.84 y el take profit lo dejaría en la zona de los máximos anteriores que vendrían siendo 1.34 700 ese sería más o menos el trade entonces estaríamos arriesgando uno para ir a buscar un retorno de uno y dos veces aproximadamente ya lo cual nos concuerda con la gestión del riesgo ojo esto siempre y cuando supere el canal ya porque en el fondo tiene mucha pinta de que el canal debiese seguir cayendo pero esto es lo que me parece extraño esta ruptura del RSI para el que quiera vender en el techo del canal podría hacerlo perfectamente siempre y cuando deje un stop loss en los 1.34 311 porque está respetando muy bien este canal el tema es que este RSI que veo acá una ruptura alcista es lo que me estaría adelantando una posible ruptura de este canal al alza este es el único pero que tengo como para poder venderme por eso preferiría comprarme porque le prefiero hacer caso del RSI si Christopher el comportamiento del dólar canadiense iría muy en línea con el dólar index ya depende mucho del dólar index y depende mucho del petróleo también si el petróleo se fortalece si sube el precio del petróleo el canadiense sube si cae el precio del petróleo el canadiense baja eso con respecto al dólar canadiense vamos a ver la libra dólar y nos queda harto parece que nos vamos a pasar hoy en el tiempo pero no importa porque no hay un seminario después así que tenemos un poco más de tiempo acá lo que vemos en la libra es que llegó fíjense que llegó a la zona de los 1.31.700 ya no ha llegado a nuestro último objetivo alcista que teníamos en 1.32.363 y empezó a caer y ahora está ya dentro de una tendencia bajista ¿por qué está dentro de una tendencia bajista? porque está por debajo de la banda al medio de Bollinger y fíjense que me están marcando máximos que son decrecientes este máximo es menor que este y me está empezando a marcar mínimos decrecientes también este mínimo es menor que este entonces me empieza a marcar ya una tendencia más bajista en línea con el RSI fíjense con el RSI lo que hace ya está marcando una caída entonces ya tendríamos que estar pensando en posibles caídas ¿hacia dónde? probablemente el gráfico diario nos diga mayor información en el gráfico diario voy a eliminar estas cosas que ya pasaron el gráfico diario me indica que podría perfectamente ir a buscar la zona de los 1.28053 pero yo no estaría tan seguro que vaya tan fácilmente a esa zona lo que haría es tomar la amplitud de esta línea de tendencia de esta tendencia alcista para ver los retrocesos y el primer retroceso en la libra vendría siendo el 23.6 fíjense cómo llegó al 23.6 y lo respetó muy bien en esta zona ya que son los 1.28 1.29800 entonces acá lo más probable es que veamos una caída por debajo del 23.6 y si es que esta caída se da ya la idea sería estar comprando en torno a los 1.28 3.88 idealmente estar comprando en esta zona si es que esta zona 1.28 3.60 dejando un stop loss por debajo del 50% de Fibonacci ahora lo voy a voy a limpiar un poco el gráfico para que se vea más claro pero en el fondo sería arriesgar 1 para ir a buscar un retorno de 1 2 y 3 aproximadamente ya esa sería la opción ya estar comprando acá abajo y vamos a comprar acá abajo siempre y cuando veamos que caiga veamos una caída por debajo de los 1.29 700 porque ese es el 23.6 de Fibonacci ya no estaría comprando ahora porque está cerca del máximo y está muy cerca de mi take profit y está más lejos del stop loss entonces el riesgo y el retorno no me da ya así que eso con respecto al esto es la libra dólar vamos con el WTI el oro y luego seguimos con el WS2000 la plata y el australiano oro vamos a ver qué está pasando acá con el WTI ya se acuerdan que ayer habíamos dicho que estaba dentro empezando una tendencia alcista ya con objetivos en 42.32 bueno la verdad es que eso se mantiene aunque el problema mantenemos la tendencia alcista el problema es que veo que no tiene tanta volatilidad no se está moviendo tanto el barril del petróleo hoy día probablemente se mueva más porque a las 4 y media ahora Chile están las reservas semanales de crudo ya así que probablemente sea un dato que genere volatilidad en el precio lo que podríamos hacer es mirarlo más en gráficos diarios y fíjense fíjense el nivel de las velas el volumen de las velas es un volumen muy chico muy acotado eso quiere decir que no se está moviendo mucho el petróleo pero lo importante y lo clave acá es que está por superar la zona de los 41 y esa zona significaría ya iniciar una tendencia más alcista e irnos comprados hasta la zona de los 42 aproximadamente entonces acá lo que podríamos hacer es estar comprando ahora con un stop loss por debajo de los 40 y un take profit en los 42 dólares el WTI así que vamos a estar más alcista en el WTI siempre y cuando veamos una clara superación de la zona de los 41 porque fíjense que acá ya entrando y superando la banda del medio de Bollinger empieza a entrar en una tendencia alcista que nos podría llevar a la banda superior eso con respecto al WTI con respecto al oro seguimos esperando caídas hacia la zona de los 1950 fíjense que entre ayer y hoy día poco se ha movido no ha habido mucha volatilidad por ende lo más probable es que veamos alguna caída hacia la zona de los 1950 yo ya estaría comprando ahora en la zona de los 1956 para ir a buscar los 2000 dólares sigo pensando en los 2000 dólares este sería el precio de compra entonces 1956 este sería el riesgo y el retorno vendría siendo una vez el riesgo y dos veces aproximadamente ya entonces sería estar comprando 1956 con un stop loss en 1938 y take profit en los 2000 dólares la onza sí muy importante el dato de empleo no agrícola gracias Alejandro este viernes está el dato de empleo no agrícola en Estados Unidos el dato más importante del mes y mañana va a estar el de empleo privado también así que seguimos esperando caídas en el oro en el muy corto plazo para subirnos a esta tendencia alcista que nos podría llevar a los 2000 dólares y ya finalizando nos quedan tres instrumentos que los vamos a ver en los otros gráficos que tengo acá que vendría siendo el australiano dólar la plata y el Russell 2000 ya está la plata fíjense que la plata se mantiene sobre esta línea de tendencia alcista que está utilizando muy bien como piso ya entonces la plata tenemos que seguir pensando en posibles compras en torno al piso ya en 24.153 perfectamente estar comprando dejando un stop loss por debajo del piso de esta directriz alcista y por debajo de la banda del medio de boling es decir estar comprando en 24.153 con un stop loss en 23.686 y el take profit yo me animaría a mantenerlo en los máximos anteriores ya que serían los 25.943 la plata se va a empezar a mover probablemente cuando se empiece a mover el oro y eso ocurrirá seguramente cuando la cámara de representantes de Estados Unidos empiece a llegar a acuerdos y empiece a salir de información con respecto a eso porque eso debiese generar una caída en el dólar index y alza en los metales preciosos eso es con respecto a la plata vamos a ver el Russell 2000 que lo tenemos acá y terminamos con el Australian ahora el Russell 2000 llegó a nuestros niveles objetivos que teníamos en los 1500 ya llegó ayer llegó entre ayer y hoy día ya y fíjense que está marcando máximos ascendentes esta zona de máximos es superior a esta y esta zona de mínimos son cada vez mayores por ende podríamos perfectamente continuar con una tendencia alcista y acá lo que podríamos evaluar es un ataque probable hacia la zona de los 1536 acá lo que podríamos hacer es tomar la amplitud de este canal y proyectarlo desde el punto de ruptura que es este acá rompió y fíjense que nos cuadra perfectamente con la zona de los 1536 que teníamos marcada no en base a este canal sino que en base a los máximos anteriores ya entonces aquí ya todavía los que no han comprado Russell 2000 podrían seguir perfectamente comprando siempre cuando mantengan un stop loss por debajo de los 1490 y los take profit ahora en 1536 así que alcistas todavía en el Russell 2000 y el australiano dólar finalmente ha continuado su tendencia alcista que nos puede indicar esto tenemos una una zona clara de techo fíjense que está empezando a iniciar una tendencia más bajista tenemos máximos decrecientes el precio rompió a la baja la banda del medio de Bollinger entonces podríamos perfectamente estar tomando posiciones de venta en torno a los 0.71646 con un stop loss en 0.71645 y take profit en los mínimos anteriores que vendrían siendo estos en los 0.7763 todo esto abajo lo voy a borrar porque ya pasó estimados muchas gracias a ustedes por participar en el seminario nos vemos el día de mañana espero que tengan un muy buen día y gracias a todos que estén muy bien gracias 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 por ver el video.